No soy el héroe que la gente quiere Y no soy el héroe que el mundo necesita Pero si soy el héroe más sensual Antes de que mi tío muriese Me dijo que era muy especial y hermoso Se llevó mi pollo el gavilán pollo Mi pájaro Lucharé contra el mar y ayudaré a las personas El criminal Spiderpapu vuelve a atacar Vaya, soy famoso ¡Ha llegado Spiderpapu! No, por favor, tú no ¡Cómetela entera! ¡Spiderpapu, ayúdame! ¡Marijane, agárramela! ¡Tengo que pararlo! Tal vez no estoy hecho para esto ¡Spiderpapu! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy... ¡Denon! ¡Spiderpapu! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos, Juan! ¡Dá, da, 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 dale a like! ¡Dá, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Dá, da, da, dale a like! ¡Dá, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Ah, sí!